Para vos, ¿cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve a ver? Si coincidimos... La de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos. Y me también. El pasado, te tengo que contar una cosa, no sabés, Jambé. ¿De qué? Anticipáme, con la puta no me decís. No, personalmente. Bueno, te voy a decir algo solo. ¿Qué? Por Dios no lo transmitas, ¿eh? Sí, alguna vez te vendí pésame. Bueno, bueno. Me junto con Cristina. Pero, privado, ¿eh? Privado, ¿eh? Privado. Está bien. ¿Entendés lo que te voy a decir? En el momento que yo quiera. ¿Entendés lo que te voy a decir? No, aprovechá. Aprovechá todo. Hay que aprovechar los momentos, hermano. Pero, Jambé, aparte me... Me prometieron que... Puedo hacer gente en los cargos importantes y todo. Hasta en las embajadas. Después te voy a contar bien, Jambé. No sabés. No sabés lo que vengo laburando, primo. Fue una bendición. Está bien, está bien. Bueno, mañana te voy a contar bien. Dale. Un abrazo. Cuídate. 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 Con el titular, chavistas confirman conspiración denunciada por Nis. La revista brasileña Bella revela un supuesto acuerdo hecho en las sombras entre el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el hoy expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadineyad. En abril, la revista Bella entrevistó en esta ciudad a tres venezolanos que fueron parte de la cúpula chavista. Tres venezolanos muy cercanos al expresidente Chávez, que se exiliaron en los Estados Unidos y hoy son testigos protegidos de la DEA. No permitieron fotografías ni que se revelaran sus identidades. Pero lo que le contaron al periodista Leonardo Coutinho ratificó la información que desde hace tiempo circulaba en Washington. Y esas relaciones nucleares entre Argentina e Irán se interrumpen en los 90 con el gobierno de Menem. En el 93 Menem corta esa parte de la cooperación, la presión de Estados Unidos y de Europa, que ya estaban viendo a Irán como una amenaza mayor. Y el fiscal Nisman lo indica como factor detonante en el ataque a la AMIA, que Menem había cortado esa ayuda. Irán estaba furioso porque no tenía otro acceso a un programa nuclear. Entonces la corte de eso les dolió muchísimo a uno de los sueños supremos que ellos tenían de ser un poder nuclear. Los mismos operarios que tal vez también aquí mantuvieron vivo durante los años de parálisis esta maravillosa planta para que hoy... era un objetivo primordial porque era tecnología argentina y tenían ya esa relación, digamos, histórica. Entonces yo creo que en vez de comenzar a buscar en otras partes y comenzar de nuevo, lo más obvio, lo más fácil era retomar el hilo de las relaciones argentinas. Atrás de esa ventana que ves ahí está el despacho presidencial del Palacio de Miraflores, que es la Casa de Gobierno de Venezuela. Testigos afirman que en ese lugar, en ese mismo despacho, en enero de 2007, el entonces presidente de Irán, Mahmoud Amarineyad, le pidió a Hugo Chávez que interceda ante Néstor Kirchner para reanudar el intercambio nuclear entre Buenos Aires y Teherán, que había sido interrumpido después del atentado a la AMIA. Chávez y Amarineyad ya se saludaron en la noche de Caracas como dos amigos fraternales. Yo he hablado con una persona que estuvo en la conversación que mantuvo el presidente Chávez con el presidente de Irání, Amarineyad, en la cual ambos presidentes estaban hablando por esa cooperación nuclear a tres bandas, por los lados Venezuela, Argentina y Irán. Por esa cooperación nuclear, Irán enviaría dinero fresco a la Argentina, como fuera. La gran revelación del artículo de Veja fue que el dinero que vino de Antony Wilson a Argentina ha venido de Irán. Eso fue una gran noticia y una gran noticia para la gente que estudió el caso, porque no uno realmente entendió lo que el dinero era intendo y lo que se originó de. Pero lo que aprendimos fue que Hugo Chávez fue tan contento por ese transfer, principalmente porque podría revelar su próxima alianza con Irán. La falta de regla de la Argentina, la falta de instituciones, la corrupción política ha sido el punto de venta que Irán ha sido capaz de usar para operar con impunidad en el país. El nuevo presidente de Irán nombró como ministro del interior a uno de los acusados de volar la AMIA. Un asesino. Al general Bajira, al asesino de... El carnicero de Teherán. ¿Qué me contás? Porque digo, esa gente debería estar presa. ¿Pero qué te parece? Pero hoy es ministro en Irán. Digo, ¿no es un buen día para recordar el memorándum? ¿No es un buen día para recordar cómo se entregó, se negoció la sangre a 85 argentinos? ¿No? Totalmente, hay una causa judicial. Bueno. Causa judicial que seguramente va a ser favorable a Cristina, ¿no? No, ni hablar. Esa es la de memorándum. La otra, la de la investigación de AMIA, no tuvo hasta ahora ningún responsable. No, no, eso sí. Ninguna condena a la investigación de AMIA. Nada. Y tampoco a la embajada. AMIA 1, AMIA 2, embajada. Todos fracasos judiciales. Misma, nada, nada. Pero digo, y ya te dejo, ¿puedes poner la foto? Pero perdón, los amigos de Cristina, de Lía... Ahí está. Eso. Yo pedí esta foto. Muy bien, muy bien. Qué bueno que lo hayas pedido. Ahí está el señor de Lía. Sí, de Lía, Esteche. Esteche. Eso es Irán. Sí, sí, sí. Vos fijate, sonrientes con un gobierno asesino. Exactamente. Terrorista. Carnicero. ¿No? Vos fijate. Esta foto... Qué barro. Hoy era el día para poner esta foto. Claro, muy bien. Acuérdense, acuérdense de esto. Bajidi, que fue condecorado por Evo Morales y el gobierno no dijo nada. Cristina no dijo nada. Un papelón. Un papelón. Un papelón. Bajidi, que estuvo acá enfrente. Acá enfrente. Nadie dijo nada. Hoy vuelve a los primeros cargos públicos de Irán. Ministro del Interior. Bajidi no fue en un momento a Bolivia. Claro, es lo que te digo. A Bolivia, claro. Condecorado por Evo Morales. Sí, treme. Ahmad Bajidi. Treme. ¿Sí? Treme. Totalmente. Creo que en ese momento, no sé si no era ministro de Defensa o algo así de ese gobierno. Bajidi era el comandante de las fuerzas Quds. Es. El comandante de las fuerzas Quds. Después tenías a Ashgari, que era el secretario en la embajada. Lo tenías a Falajian, que era el ministro de Inteligencia. Lo tenías a Rabani, que era el agregado cultural. El amigo del día. Moshen Rabani. Moshen Rabani. Y lo tenías a Moshen Resay, que era el jefe de la Guardia Revolucionaria. Todos esos que te estoy nombrando, pusieron la bomba a la AMIA y mataron a 85 personas. Y Esteche y Delía hablaban con Parrilli para conseguir un acuerdo con los asesinos, con los terroristas. Están las escuchas. Sí, sí, claro, claro. Eso lo denunció Nisman. ¿Con quién hablaba? Hablaba con uno de una verdulería, ¿no? Con Yusuf Khalil. Yusuf. Hola, Yusuf. Yusuf. Hola, ¿qué haces, Yusuf? ¿Qué haces, Yusuf? Claro. Yusuf Khalil era como el referente iraní en la Argentina. Claro. ¿Se entiende? Como un lobista de Irán en la Argentina. De todos esos asesinos que están ahí. Sí, claro, claro. Claro. Lo que hacía Khalil era decir, bueno, los muchachos acá quieren intercambiar cosas, granos, petróleo, esto, lo otro, pero tenemos que avanzar con el memorándum. Eso está en las escuchas que presentó Nisman. Sí, sí, sí. Eso está en las escuchas. Sí, claro. Pero le cerraron la causa en tiempo récord al fiscal Nisman. Y cuando hizo la denuncia, un día antes de que vaya al Congreso, apareció muerto. El manual del populismo en Latinoamérica sigue ciertos pasos. Se inserta odio en la sociedad. Odio en la sociedad. Patria, socialismo o muerte. Cuando nos provocan, nos unimos para derrotarnos. Extringir libertades económicas. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese, expropiese, expropiese. A ese pueblo amoroso lo llamo a seguir de pie para ganar la guerra económica. Ya no puedes tener una prensa que denuncie todas estas cosas. Por lo tanto, empiezan las restricciones a la libertad de expresión. Responderle a la gente, no a los medios de comunicación. La cadena ilegal, que tiene fecha de vencimiento. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de intervención. Las reformas constitucionales terminan siendo, digamos, la cúspide de este manual. Juro sobre esta moribunda constitución. Nos hemos propuesto refundar Bolivia. Y para eso hemos garantizado una asamblea constituyente. Aboga por la destrucción del Estado de Israel. Y dice que cuando todo esto termine, iremos a 6 a recibir a Rabanne con la Fombra Roja. Khalil habla con el Sheikh Karim Abdul Paz. El 27 de septiembre de 2013. Ya se había firmado el memor... Ya había aprobado Argentina el memorándum. Pero no terminaba de aprobarlo Irán. Y Argentina tenía mucho apuro. Khalil tenía mucho apuro. Mirá. Hola. Hola. ¿Te digo lo que es? Sí. ¿Necesita que el gobierno iraní, junto con el gobierno argentino, mañana anuncie la conformación de la Comisión de la Verdad? Ajá. No sé, me parece que hicieron medio devolverse. Pero igual los iraníes tienen una paciencia de elefante, así que se la van a bancar. Sí. Por eso quieren arreglar. Tranquilo. Pero me parece medio desproviso. La Argentina se mueve, viste, chupando las medias de Estados Unidos. Tiene un problema para Estados Unidos. Pero se la van a bancar. Igual se la van a bancar todos. Pero no creo que mañana anuncie ya conformada. No creo que los iraníes vengan tan afilados a la reunión. Porque la reunión se hace de apuro a pedido de Cristina. No creo que tengan... ¿Qué está la policía? De dos minutos. Este lunes se difundió en Argentina una conversación telefónica entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli. Allí hacen referencia a Antonio Jaime Estiuso, el exagente de inteligencia que se hizo conocido a raíz de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida hace dos años, en circunstancias dudosas que aún se investigan. Esta conversación, que difundió el periodista Luis Majul, es de julio de 2016. Allí se escucha hablar a la exmandataria con su exjefe de inteligencia sobre las declaraciones que Estiuso había realizado en una entrevista publicada por el diario La Nación, donde calificaba a Fernández de Kirchner como una mujer loca que ya no tiene poder. Por eso le estoy llamando, porque a este tipo hay que matarlo. Pero es un cara dura. Sí, no lo leí todo. Escuché algunas cosas, pero me dicen que está como apichonado, que no le conoce a vos, ni lo conoció a Néstor. Néstor lo conoció a Néstor, Néstor lo conoció seguro, no sé. Según la expresidenta, Estiuso fue el verdadero autor de la denuncia que Nisman realizaron en su contra por el presunto encubrimiento a los acusados iraníes del atentado a la mutual judía AMIA, que en 1994 dejó 85 muertos. Para Fernández de Kirchner, Estiuso, que colaboraba con Nisman en la investigación del mayor atentado terrorista de la historia argentina, fue el responsable de la muerte de Nisman. Cree que la denuncia y la posterior muerte de Nisman fueron parte de una operación política en su contra para desacreditarla luego de que ella decidiera separarlo de la Secretaría de Inteligencia a fines de 2014. Estiuso siempre lo negó y señaló a Fernández como responsable por la muerte del fiscal. En otro fragmento de esta conversación, la exmandataria Iparrilli hacen alusión a las denuncias que realizaron en su contra. Además, empezá a buscar todas las causas que le armamos, que no que le armamos, que le denunciamos. Que le denunciamos, ocho causas tiene denuncias, sí, las tengo todas. Bueno, ocho causas, describílas todas y ponete qué juez tiene cada causa. Bueno. ¿Qué juez tiene cada causa? Cada causa, sí, sí, sí. La verdad que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada. Nada, sí, sí, no se avanzó absolutamente nada, ninguno. ¿Cómo los que lo quieren tenían servicios para ellos que le van a encabezar? ¿Y él nunca lo denunció eso? Sí, se cayó la boca, ¿eh? No, 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 primero que me entró. Es mentira, sí, sí, lo manejaba él, los servicios. La exmandataria, a quien muchas veces se llama por las iniciales de su nombre, CFK, reaccionó a través de su cuenta de Twitter. Allí reprodujo un comunicado de Parrilli en el que sostiene. Las escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en causa judicial, sino realizar espionaje político sobre CFK. Este escandaloso espionaje político está siendo realizado por expresa directiva del presidente Macri y revela claramente que, además, están siendo espiados todos los dirigentes opositores. No solo espían a la oposición, sino que en su sistema de jueces que pasan grabaciones a programas periodísticos con aval del gobierno, les están enviando un mensaje mafioso a la oposición, avisando que, además, pueden decir que la escucha es otra cosa que lo que realmente es. Stiuso suma pruebas para demandar a Cristina Kirchner. Tras el hallazgo de carpetas en el Calafate, el exespía reúne pruebas contra la expresidenta por armarle causas. Por Patricia Blanco, 14 de septiembre de 2018. El exespía Antonio Jaime Stiuso aprovechó la causa de los Jansar en su cruzada. Demostrar que el kirchnerismo llevó adelante una persecución en su contra para armarle causas. ¿La clave para esa jugada? Las carpetas que se secuestraron en el allanamiento de la casa de la expresidenta en el Calafate y que contenían datos del propio Stiuso, de una empresa que se le adjudica, y antecedentes de la muerte de uno de los hombres de su confianza, Pedro Lauchón Viale, asesinado en extrañas circunstancias en 2013 durante un allanamiento en su casa de Moreno. Stiuso siempre sospechó que el asesinato de uno de sus hombres, agente de contrainteligencia de la SIDE, era un mensaje directo para él. Osa por la muerte de Alberto Nisman. ¿Qué hacía la expresidenta con el archivo en la bóveda de su casa sobre un homicidio, uno más de la provincia de Buenos Aires? Se preguntaron en el entorno de Stiuso cuando se enteraron del resultado del allanamiento en la casa de Cristina Kirchner. Con esa información, y aunque Bonadio, que la expresidenta tenía esa información, Stiuso, que el miércoles reapareció por tribunales, hizo dos movimientos. Primero, con el patrocinio de los abogados Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subías, el exespía se presentó días atrás ante el juez Bonadio con un escrito en la causa de los cuadernos periodísticos que en el marco del allanamiento llevado a cabo por orden de vuestra señoría en el marco de esta causa sobre el domicilio de la expresidenta de la nación Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner en el Calafate, se habrían secuestrado diversos objetos y en particular carpetas con informes de empresarios y opositores, dijo. En tiempo de obtener copia de los documentos secuestrados en el allanamiento referido, en particular los informes referidos a mi persona, añadió. Para justificar ese interés legítimo, Stiuso aludió a una querella que, se inició contra las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que comandó los destinos de nuestro país, 15, porque llevaron adelante acciones judiciales fraudulentas en mi perjuicio. Y por eso Stiuso no solo le pidió a Bonadio las carpetas, sino que el segundo movimiento fue solicitarle al juez federal Sebastián Ramos que agregue esas misteriosas carpetas a una causa contra la expresidenta. Fuentes judiciales hizo lugar al pedido. Se trata de la causa que, se abrió tras la difusión de una serie de conversaciones telefónicas entre la expresidenta y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Óscar Parrilli. Empezá a buscar todas las causas que, le armamos a Stiuso, dijo la ex mandataria en esa cosa. De inmediato, la ex jefa de Estado aclaró. No, que le armamos, que lo denunciamos. Parrilli le contesta. La valija esa que encontraron confirmó el valija gay. Claramente, claramente. De hecho, Antonini declara ante la justicia que la plata era para la campaña de Cristina. Exactamente, directamente. La plata negra para la cleptocracia kirchnerista de ese momento. ¿Te leo el textual? Sí. La valija era para la campaña presidencial. Yo supuse que era de Huberti y él me dijo que la manejaba el presidente. Al día siguiente hubo una reunión en Casa Rosada, a la que fui... Dice Antonini Wilson. Antonini Wilson. Ah, esa es la declaración. Ante la justicia. Ante la justicia norteamericana. Exactamente. No, no, acá no hay que hablar. Ante el FBI. Estuve con Huberti y con De Vido y los dos me dijeron que no me preocupara porque estaba todo arreglado. Ahí está. Ante el FBI. Lo que yo no sabía es que eran 21 valijas. No, yo tampoco. Yo no sabía que... A ver, el rumrum de ese momento era... No puede ser que sea una valija sola. Es muy chiquito. Esta es la valija que encontraron, qué sé yo. Claro, claro. Pero ¿sabes las que deben haber pasado? Exacto. El rumrum indicaba eso. Claro. Claro, que era poquito, 800 mil dólares, era una coima menor al lado del volumen de negocio que significó Venezuela, ¿no? Exactamente. ¿Vos te acordás cómo le decían? ¿Movicom no le decían a Huberti el 15 antes? Sí, había que ponerle el 15 antes. A De Vido. Bueno, bueno. Había que ponerle el 15 antes. Había una empresa... Saduz. Ahí me acordé. Eduardo Saduz. El de Bahía Blanca. Era el embajador... Que después lo rajaron. El embajador argentino en Caracas. Ah, no, estoy hablando de otra cosa. No, no. No, no era el de Bahía Blanca. Sí, tenés razón. Eduardo Saduz. Que después se arrepiente y lo meten en un... Me parece que en un... En una palmera. En un altillo, me parece, en un sucucho así de la Cancillería. Claro, sí, lo mandaron a Frir Churros. Lo retan porque... A Frir Churros. Exactamente. Bueno, él dice, había una estructura, una diplomacia paralela. Esa fue la palabra. El embajador era Huberti. El embajador era Huberti. Y de Vido. Exactamente. Y había una empresa que se llamaba Palmat, si mal no recuerdo, Palmat, Sociedad Anónima, con la que triangulabas y ahí había que poner el 15. Y ahí había que poner el 15. De hecho, me acuerdo, te traje el audio de Delía, porque no era solo que financiaba gobiernos Chávez. Chávez financiaba grupos piqueteros. Sí, claro. Por el FTV de Delía, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, de Petri. Muchos. Los que viajaron a Irán. Esos que viajaron a Irán. Totalmente. Delía, en una escucha con Yusuf, Khalil, le dice, bueno, bueno, yo acá tengo la guita para los muchachos para el acto de Maduro. ¿Te acordás de eso? Sí, claro. Mirá, fíjate. Hola. ¿Qué haces, Luis? Yusuf habla. Hola, Yusuf. ¿Cómo andas, León? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue en Irán? Bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Escuchame. ¿Cómo estuvo el acto en Maloy? Están las bolas. Están las bolas, ¿no? ¿Los pibes de la hinchada acompañaron? Sí, sí, les tiré unos manguetes. ¿Ah, sí? 25 lucas, le di. Bien, ¿pero se portaron bien? De primera. Jolla, jolla. Porque ahí estaba viendo cómo vi la foto. Digo esto, a ver si se dijeron algo, ¿verdad? No, 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 no. ¿Pas a ver qué tengo que hacer? No, se portaron bien, se portaron muy bien. Bien. Bandido. Es muy impresionante. ¿Qué hace, León? Son unos bandidos, ¿eh? Le dice a Cristina, tenés que acercarte un poco más a Irán. Esta foto es tremenda. Esta era socio de Chávez. Absolutamente. Ahmai Neyad. Mahmoud Ahmai Neyad. ¿Pero qué piden? Bueno, hay que lograr que se desen... A ver, lograr que no sean criminalizados por la justicia. Descriminalizarlo. Sí, sí, sí. Hay que limpiar la causa. A ver, lograr que no sean criminalizados por la justicia. Descriminalizarlo. Sí, 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 sí. Hay que limpiar la causa ámbia, va. Exactamente. Hay que limpiar. Lograr la impunidad de los terroristas iraníes. De ese gobierno del 2004. Correcto. Y ahí empieza el caminito de Cristina Kirchner que termina en el memorándum. Sí, sí, sí. Ahí, en esa charla. En esa charla. Ese día. Níbal, Parrilli, Mariotos, me parece que es el del fondo. Ahí todavía jugaba la play, máximo. Ahí, a partir de ese momento, hay un giro. Y la Argentina se vuelve casi socia de Irán. Nos referiremos a la evidencia que demuestra que la presidente argentina, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, y el ministro argentino de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, contribuyeron a la división de tareas que se requería para este esquema criminal complejo. A partir de los aportes concretos realizados por la presidente que pudieron comprobarse sobre la base de pruebas sólidas, quedó claro que no sólo fue ella quien decidió estructurar este plan criminal para la impunidad y que, para ello, utilizó a varios actores para llevarlo a cabo, pero también que ella estuvo en todo momento en control de la operación, ya sea dándole órdenes directas a su cómplices o encabezando la campaña narrativa y mediática necesaria para camuflar la comisión del crimen. Así, ha elegido a algunas de las personas que participaron en la trama criminal, por lo que implica directamente al menos a uno de sus ministros y a un congresista nacional, ella controló la evolución del plan en cada paso, ha negociado, a través de intermediarios, con uno de los fugitivos, y ella se ha involucrado personalmente en algunas de las acciones de encubrimiento requeridas para este sofisticado plan. En la misma línea, quedará ampliamente demostrado que el ministro argentino de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, ha sido, sin lugar a dudas, el principal implementador del plan de impunidad ideado, y ordenado por la presidente Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Yo, Alberto Nisman, fiscal general a cargo de la Unidad de Investigación Fiscal por los atentados perpetrados el 18 de julio de 1994 contra el edificio AMIA, causa número 3446-2012, juzgado número 4 en materia penal, y correccional federal de la ciudad de Buenos Aires, secretaría número 8, informó la existencia de un plan diseñado para dar impunidad a los ciudadanos iraníes acusados en ese caso, para que puedan escapar de la investigación, y ser liberados de las medidas tomadas por los tribunales argentinos con jurisdicción sobre el caso. Esto es extremadamente serio dado que el hecho cuyo encubrimiento informó por la presente, es decir, el atentado terrorista contra la AMIA-SEDE ha sido declarado por los tribunales como un crimen de lesa humanidad y ha sido clasificado por el juez que conoce del caso como un acto de genocidio. La decisión deliberada de encubrir a los ciudadanos iraníes acusados de haber perpetrado el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, como lo demuestran las pruebas encontradas, fue realizada por la jefa del Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, e implementado, principalmente, por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, señor Héctor Marcos Timerman con miras a restablecer pleno comercio estatal, y dar un paso hacia un acercamiento geopolítico con la República de Irán, sin ser objeto de ninguna crítica por parte de la sociedad argentina. Esto surge de las pruebas reunidas, pero no descarta en modo alguno la existencia de otros motivos además de los aquí presentados, pero que de ninguna manera modifican o disminuyen responsabilidad penal de los imputados. Entre octubre de 2010 y enero de 2011, el gobierno argentino presidido por Cristina Fernández experimentó un giro de 180 grados en relación a su consideración del caso AMIA. Efectivamente, aquel enero de 2011, Héctor Timerman viajó a la ciudad siria de Alepo, y el día 24 se reunió secretamente con su par iraní, Ali Akbar Saleh, a quien le hizo saber lo siguiente. Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados. En cambio prefiere mejorar sus relaciones comerciales con Irán. El canciller iraní Saleh tomó nota de tal ofrecimiento, y se lo comunicó al entonces presidente Ahmadinejad. Era la primera vez que un estado agredido imploraba a un estado agresor que firmara un acuerdo por el cual les otorgaría impunidad a los agresores. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán, por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas, y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabanne ahí queriendo ofrecer armas, que también se va a hablar de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada, y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia, que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurra en la causa, los pasos que van a seguir. Sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer. Le informa datos personales míos. Le informa datos de mi ex esposa, que es juez federal. Le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa, siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la Presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la Presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la Presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Se firma el memorándum. Una vez que los culpables ya están decididos, ya está arreglado. Yo tengo las escuchas donde Irimia acuerdan reuniones, dicen cómo lo van a hacer, quién va a hacer. ¿Por qué no se lleva adelante todo esto de la pregunta? Porque los intereses serán distintos. Irán es el que le reclama a la Argentina que tiene que cumplir con eso porque si no no se puede avanzar. Por eso, a Irán lo que le importaba eran las circulares rojas. Si se daba, el comercio era un medio, no era la finalidad. Para Argentina sí era la finalidad. Quiero hacer una mención a la Procuradora, a la doctora Fil Carbó, con respecto a la custodia, antes de esto, que en el mes de diciembre le llega una actuación a la Procuración, donde yo aparezco mencionado, como también pasivo de amenazas, y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme, doctor, mire, pasa esto, no quiere que, usted, yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente, pero la verdad, doctora, hoy lo voy a repensar. ¿Para vos cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve, a ver, si coincidimos? La de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos, y me también pidió el embargo. Fuentes judiciales hoy están diciendo no fue un suicidio. Sí, sí, me consta porque yo hablé con alguien, efectivamente. En fuentes judiciales. Nosotros nos hemos manejado con la máxima prudencia, por lo, obviamente, los prematuros de la situación. Nosotros pensamos que llegamos a la radio enterándonos de las noticias, así que fuimos muy cautos y hablamos con la más cantidad de gente posible y fuimos muy cuidadosos. Pero yo hablé con un funcionario judicial que está en el tema, muy importante, que me dijo, mira, la gente que está en el lugar me dice que no aparece un suicidio. Efectivamente. Sobre todo considerando la cantidad de horas que han pasado. Que han pasado. Hasta que entraran. La última, toda la gente con nosotros hablamos temprano, la última persona que dijo haber hablado con él fue Patricia Burrich. Va a venir ahora en 10 minutos a contar. Ok, es correcto. Vamos a estar con nosotros en el quiso charlando, pues nada, yo quería abrir el programa con ella justamente porque estuvo en el lugar y habló con el lugar. Me da la expresión de que será fundamental y habrá que ver si la fiscal del caso, la fiscal Viviana Fein, está también a la altura de las circunstancias. Acá debe haber un montón de elementos para mirar. Por ejemplo, los teléfonos del fiscal Nisman. El teléfono, claro. Sí, sí. Con quién habló, si son el teléfono en la casa. A Nisman le había pasado algo muy raro en el teléfono hace tres días atrás que es que se le desconfiguró. Puede ser un efecto de que estaba tan pinchado que el teléfono finalmente explotó. Ahora se le desconfiguró y yo vi recién un mensaje de Nisman explicándole a una tercera persona, se me desconfiguró el teléfono. Claro. Estos elementos que él decía tener, ¿dónde están ahora? A ver, se supone que Nisman no trabaja solo y que tiene que haber copia de todo. Nisman tenía un equipo, entiendo que de 10 personas. Sí, la etapa del diario de ayer hablaba de 330 Cs. Sí, sí. Yo hoy decía, hoy tiene que seguir habiendo 330 Cs. No tiene que haber 329. Tiene que seguir habiendo 330. Y tenemos que presionar desde la opinión pública para que esos 330 Cs aparezcan. Porque lo único que falta ahora es que se borraron las pruebas, ¿me entendés? Entonces, tío... Sí, sí, sí. Tiene que haber copia de esto, Nisman no la duraba solo. Yo te digo, si yo hoy fuera legislador, yo hoy igual haría la sesión y que informe el segundo de Nisman. Claro, pero no... ¿Me entendés? O sea, porque Nisman no puede haber tenido él solo toda la información. No, por obvio. Entonces, que todo siga, que el gobierno siga, democrático siga, y que se informe, ¿me entendés? Eso va a ser difícil. Pero me da la impresión de que recién estamos empezando un día, siendo que son las 10 de la mañana y esto lleva algunas horas, imprevisible. No, no, esto empieza, no termina. Esto empieza hoy. Imprevisible. Un día completamente imprevisible. O sea, hay que ver cómo sigue la historia esta. Un día muy imprevisible. Sobre todo porque me parece que es muy importante, cosa que me imagino que ocurrirá en algún momento del día, acá es vital la palabra de la Presidente de la República. Hablará, no sé si hablará, ¿no? Bueno, a ver. Mira, si yo lo veo a Timerman recién, como lo veía, escapando de la manera más vergonzosa de un cronista en el aeropuerto, haciendo como que hablaba por teléfono. Una vergüenza, una vergüenza. Estaba afuera. Hacía como que hablaba. Había ido a la urna. Y la cronista le preguntaba, le preguntaba, le preguntaba, y al final dijo, lamento la muerte de un ser humano. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Esto pasó, no sé si estaba llegando, yo lo vi por la tele, en New York, creo que era. Había ido a la ONU, creo, no sé si estará volviendo, o estaba yendo. Pero Timerman en este contexto se había ido al país, había ido a la ONU a hacer algún trámite, me imagino, burocrático, yo quizás no sé para qué. Más o menos lo de Capitán Nietzsche, una vergüenza también. Todo una vergüenza. Víctor Hugo Morales diciendo en Continental, la hipótesis del gobierno es esta. Nisman exageró, y después fue víctima de su propia mentira. Ah, mirá vos. Entonces se dio cuenta el domingo que el lunes no tenía con qué apoyar sus dichos. Y se mató. Es fuerte como hipótesis, ¿no? Pero parece que el gobierno está alineado en saber decir esto. O sea, se mató por autocrítica, digamos, de Nisman. ¿Cuáles dirías que son esas pruebas que dan cuenta de ese asesinato? O sea, esas pruebas irrefutables a las que te referías. No, no había pólvora en las manos de Nisman, en una pistola que siempre deja pólvora en las manos. El cuerpo de Nisman había sido golpeado, y de esos golpes hay registros. El cuerpo de Nisman fue movido antes de que llegara la primera persona a verlo, y está demostrado. Tanto el médico como la enfermera, que lo vieron por primera vez, declararon bajo juramento que las fotos que presentó la policía al difundir el cuerpo de Nisman no coincidían con lo que ellos habían visto, etcétera, etcétera. Todos los custodios, los 10 custodios, la abandonaron en todo ese tiempo. No funcionaban las luces ascensores del edificio. Es decir, las pruebas son interminables. Bueno, no interminables, no. Son unas 30, y yo las enumero en mi libro Molí por la Argentina. Te puedo mandar el resumen de ellas cuando vos quieras. Pero estas pruebas son aquellas que intentan, digamos, compensarse con una mera especulación de que Nisman se sintió acorralado, se sintió mal, se sintió deprimido, y entonces en la cúpula de su carrera se pegó un tiro. Que no tiene, pero ni un asidero. Es decir, cuando trata uno de volver al mito del suicidio, no trae pruebas científicas como las que yo acabo de enumerar. Trae simplemente me parece, y opino, y pobre Nisman hizo esto, lo que fuera. Aún cuando hablen de suicidio inducido y todas las variantes del caso. A Nisman lo mataron, y lo mataron dos personas. Fue demostrado por la gendarmería. Y fue golpeado antes de matar, fue drogado antes de ser asesinado. Y le tomaron todos los mensajes. Y la policía se apoderó de su celular y empezó a hundir fotos privadas de Nisman en las calles de Buenos Aires. Todo esto es una maniobra clarísima, de una sofisticación muy grande entre los que ha perpetrado el atentado. Gustavo, la pericia de gendarmería que determinó el homicidio del fiscal Alberto Nisman, hoy es cuestionado por el oficialismo actual. La ministra de Seguridad ya dijo que va a auditar esa pericia, que va a intentar revisarla porque tiene muchos errores o está, digamos, influenciada por el poder político anterior. Eso es lo que van a entender. Y antes decían que el informe de Nisman no lo había redactado Nisman, que se lo había redactado Stius, y cuando vos le preguntabas por qué, te contestaban pavadas tales como que tenía frases muy largas, como era tan ridículo lo que planteaban, después dejaron de decirlo. Cuando uno dice, yo quiero rever una pericia, que está con tantos profesionales, además que estaban peritos de primera, tratando de Raffo, de Ravioli, que todos ellos coinciden en que el asesinato es irreputable, está claro que la intención es política, y además que lo dijo la ministra de Seguridad, inmediatamente dijo ella que van a rever todo esto, pero antes de hacerlo, lo dijo, estoy citándola, antes de hacerlo, tienen que remover algunas personas de la fuerza, porque si no, no lo van a poder hacer. Entonces van a quitar a todos aquellos que sean obstáculos para reescribir la historia, y van a continuar con su plan, que es el mismo plan anterior, denostarlo a Nisman, ensuciarlo a Nisman, mostrar a un agente inescrupuloso que no respondía a lo que él tenía que hacer en la Argentina, y esto termina en blanquearlo a Irán, y en amenazas mucho peores contra la sociedad argentina. Y esta gente no tiene escrupulos y va a seguir adelante. Yo les quiero recordar al respecto, que el único momento en que se enojó el presidente al asumir su cargo fue cuando habló de nunca más, nunca más vamos a permitir, y yo esperaba alguna frase alentadora, sobre qué no van a permitir nunca más, nunca más van a permitir que la justicia pueda inculpar a los corruptos del gobierno, eso es a lo que se refería, lo dijo, no lo digo con mis palabras esta última parte, pero lo que van a hacer es tratar de que el grupo de justicia legítima, entre comillas, así se llaman estos kirchneristas agazapados en la justicia, se apoderen del aparato judicial argentino y puedan borrar toda la causa misma y recomponer a quien puede creer lo que van a hacer con la justicia de la prefectura. Empiezan diciéndote que todo está mal, y después te van a decir, ah, nos dimos cuenta de por qué está mal y van a salir con alguna pavada. Lo fundamental es encargar el caso, y esa es la prioridad número uno del gobierno. La última, Gustavo, sabemos que en Israel son dos y media de la mañana, te agradecemos muchísimo esta conversación con nosotros en Terapia Noticias, y te quiero preguntar por la posible designación del juez federal Daniel Rafeca como procurador general de la Nación. Es el hombre que el Poder Ejecutivo candidatea, el único nombre que hay que va a ir al supliego al Senado para ver si lo terminan aprobando. Y Rafeca sabemos que tuvo una actuación en la denuncia de Nisman, desestimándola de movida, digamos, con poco tiempo de investigación. ¿Qué opinión te merece esta designación? La misma que me despertaría que designen al Capone como director del Banco Central. Rafeca es un personaje siniestro. Él a cargo de los procuradores en Argentina es quien va a ser lo mismo que hizo en términos un poco menores, en una dimensión un poco menor antes. Antes lo que hizo fue enterrar la denuncia de Nisman sin siquiera leerla, en un récord para el libro Guinness de la justicia argentina que siempre tarda mucho, en el caso de Rafeca, en 15 minutos, dijo que esto no se puede considerar, que no hay nada para analizar. Y después el fiscal de Luca, cuya función es encontrar las partes para acusar, dijo, sí, acá no hay nada que leer, no hay ninguna denuncia, no hay ninguna validez en esta denuncia. Fue obviamente una maniobra política de ahí, pero imagínate ahí este señor como procurador de la nación, sencillamente es vomitivo a esa designación. Muy bien, Gustavo Perrenic, amigo del fiscal Alberto Nisman, tuvo la gentileza de hablar con nosotros desde Israel, teniendo en cuenta el cambio de horario, o la diferencia horaria, mejor dicho, te agradecemos muchísimo. Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ustedes. La ex ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, dijo que iba a revisar la autopsia de Nisman hecha por gendarmería, pero aclaró que primero debía desplazar a algunos gendarmes. Al día siguiente de la muerte de este importantísimo testigo, el 11 de noviembre de 2020, Raúl Coleman, en el periódico ultrakirchnerista Página 12, publicó el artículo, Murió el jefe de criminalística de la gendarmería, Orlando Caballero, que había firmado el insólito peritaje sobre la muerte de Alberto Nisman. En la madrugada de este miércoles falleció en el Hospital Militar, el comandante general Orlando Caballero, director de criminalística de la Gendarmería Nacional, y uno de los principales responsables del peritaje que armó la fuerza para sostener que Alberto Nisman fue asesinado. La muerte se produjo tras casi un mes de internación por COVID-19 y a raíz de distintas complicaciones. El fallecimiento de Caballero impide uno de los pasos claves de la causa Nisman, que fue escandalosamente esquivado, convocar a los peritos de la gendarmería a que declaren en el expediente como testigos, bajo juramento. El artículo se refiere a que un fiscal y un juez retrasaron su declaración varios años hasta que ya no pudiera hacerlo, por estar muerto como Nisman, ¿será casualidad? No. El fiscal es Eduardo Tallano, al que en otra ocasión le habían secuestrado a un hijo para impedir su apelación de un juicio a los Kirchner y está atemorizado. El juez es Julián Ercolini, que tiene muchas causas contra CFK y ella sigue impune. Raúl Coleman continúa embarrando la cancha diciendo lo siguiente lo que sucede es que una cosa era firmar un peritaje a pedido del gobierno de Cambiemos y manejado en Comodoro Pi, pero otra cosa muy distinta es sostener el estudio bajo juramento y sentar las bases para una acusación por falso testimonio agravado en causa penal, con el riesgo de 10 años de prisión. Por supuesto que el dúo Tallano, Ercolini, esquivó también la convocatoria a una junta de todos los especialistas que intervinieron para que debatan las conclusiones, los de Gendarmería, los del Cuerpo Médico Forense Dependiente de la Corte Suprema, los de la Policía Federal, que trabajaron en el baño convocados por la fiscal Viviana Fein y los peritos de cada parte. Es que los gendarmes no hubieran podido sostener sus conclusiones, concluye el panfleto de Raúl Coleman, quien decae más bajo, llegaría al centro de la tierra, como suele decir el periodista Jonathan Viale. Ramón Alan Bogado. El supuesto de la SIDE. Exacto, el agente inorgánico de la SIDE, que está en la causa Nisman. ¿Vos sabés que el tipo declaró? Yo la conozco muy bien. No era amigo de Delía, de Esteche, Parril. Es de la misma banda. Ah, ok. O sea, jugaba dos puntas porque era inorgánico de la SIDE. Claro. Entonces jugaba dos puntas. Era el tipo de Irán en la SIDE. ¿Se entiende? Yo tengo acá el textual. ¿Querés que te lo lea rápido? Claro, obvio. El acuerdo que se negoció con Irán, dice Bogado, fue la reactivación de un programa nuclear que la Argentina le iba a transferir a Irán vía Venezuela. ¿Escuchaste? Sí, sí. Vía Venezuela. Este acuerdo, Argentina, Venezuela, Irán, se aceleró en la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, cuando Chávez viaja a la Argentina, mirá que en línea va con lo que decís vos, y pasa varias horas en el sur. con Cristina en un momento delicado, y la convence a hacer un giro geopolítico en su política exterior. Lo mío era información, yo no, eso no lo recordaba. Sí. Porque yo hablé... Es exactamente lo que pasó. Y la palabra clave es desincriminar. Claro. Desincriminar. A Irán. A Irán. Bueno. Y echarle el fardo a Siria. Yo creo que estamos... ¿Vos dijiste la punta del iceberg? Bueno, estamos ante la punta del iceberg. Alex Sao. Que este hombre cuando empiece a vomitar también... No, olvidad. No, ya, ya. Él va a contar la línea negocios, ¿no? Negocios. Sí, 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 sí. El de inteligencia, el pollo Carvajal, cuando vaya a Estados Unidos... Los 21 millones de dólares. Va a contar todas estas situaciones y las cuestiones geopolíticas que le importan a Estados Unidos. Y también hay una... Yo no sé si es enfermera, tesorera o... Hay una mujer que también va a ser extraditada. Voy a averiguar bien cómo se llama. Que también va a contar mucho. Bueno. Acá el tema de fondo es... Cómo Argentina se asoció con Irán, entregando la sangre de los 85 muertos. Y cómo el chavismo financió a Correa, Evo, Lula, Dilma, Ortega, Samper en Colombia, Ollantumala, Enrique Sominami, el kirchnerismo. Todo, todo, todo pasaba por acá. Me parece que nos vamos a llevar varias sorpresas con esto. Les aconsejo leer una nota del señor Horacio Verbisky. Sí. Del 21 del 12 del 2014. Sí. El título de la nota en página 12 en ese momento, antes que lo echen, escribió... Oportuno, necesario y tardío. Ok. Si lo leen entre líneas, se van a dar cuenta porque cuando habla Verbisky habla Cristina. Absolutamente. Te estoy hablando de una nota del 2014. Sí, 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 sí. Te vas a dar cuenta... Todo mensaje. ...que la historia era... Mira, ahí está. Oportuno, necesario y tardío. Desincriminar a Irán. Y echarle el fardo a... Otro, ¿no? Otro que... Para sacar... Para sacar de la escena a Irán. Otro que jugó en este equipo. Para sacar de la escena a Irán. Team Irán. Team Irán. Equipo Irán. Por eso, para sacarlos. Exactamente. Y mandar el foco hacia lo que se llamó en su momento la pista siria. Sí, sí. A días del asesinato de Nisman, la voz de Cristina con otro muñeco, Horacio Verbisky, habló en página 12. En un artículo del periódico Página 12 del 21 de diciembre de 2014, empezó a prepararse el terreno para el asesinato del 18 de enero de 2015 de Natalio Alberto Nisman, la causa AMIA, que había sido designado por el presidente Néstor Carlos Kirchner. En busca de resolver la crisis petrolera argentina y sin empatía alguna con las víctimas de los atentados con bomba de la Embajada Israelí y de la AMIA, la presidente Cristina Fernández de Kirchner aceptó negociar con los autores intelectuales de los atentados y proveerles conocimiento de cómo construir y manejar una central nuclear. En ese artículo, buscaba desviar la causa AMIA desde Irán hacia Siria y defender el encuentro de Héctor Timerman con su contraparte iraní, Ali Akbar Salehi, en Alepo, Siria, país que Rusia utiliza para tratar indirectamente a Irán y desde ahí con Venezuela, Argentina y otros de la soñada patria grande. Para hacerlo la presidente hace que Horacio Verbitsky divulgue en ese artículo datos confidenciales y personales de espías y jueces que se habían opuesto al memorándum con Irán y buscado impedir que Cristina desviara la causa AMIA hacia Siria. Debido a las visitas a la Casa Rosada de quienes habían intervenido en esas incriminatorias negociaciones, dos días después de la denuncia de estas por parte del fiscal Nisman del jueves 15 de enero de 2015 contra la presidente Cristina, El 17 de enero hubo un incendio en la Casa Rosada, que dañaría la información sobre 130.000 visitas a la misma desde cuatro años atrás y Aníbal Fernández le indicó a la empresa japonesa NEC, manejada en la Argentina por un amigo suyo, que no la debía recuperar. Aníbal ocultó el incendio y el 26 de febrero dijo que había ocurrido el 21 de febrero y que nada se había perdido. Esa información sigue hasta hoy. Resumen del artículo de Página 12 titulado Oportuno, Necesario y Tardío El relevo de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia es oportuno, necesario y tardío. Implica realizar como se pueda y a los apurones lo que no se hizo bien cuando se debía. Cómo incidirá en las relaciones con Estados Unidos e Israel y en la investigación del atentado a la AMIA. El manejo de la Secretaría de Inteligencia con la Justicia Federal y las tensas relaciones con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Néstor Carlos Kirchner formuló en 2006 la denuncia contra Irán ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, si bien tuvo cuidado de reclamar el funcionamiento de mecanismos multilaterales y no una decisión unilateral de la superpotencia Estados Unidos. Desde la comisión parlamentaria que supervisaba la causa judicial, su esposa conocía la seriedad de los indicios que señalaban hacia Siria. Cuando desde la presidencia de FK intentó desandar el camino trazado por los servicios estadounidenses y negociar con Irán una vía alternativa para el esclarecimiento de los atentados, los responsables de la Secretaría de Inteligencia cerraron filas con sus corresponsales de Estados Unidos e Israel en contra de su propio gobierno, reivindicando un grado de autonomía inconcebible que no podía sostenerse en el tiempo. Para ello asusaron a la colectividad judía en contra del memorándum firmado por los cancilleres de la Argentina-Irán y se sirvieron de sus contactos en la justicia federal para que lo declararan inconstitucional. El magistrado de primera instancia que tenía la causa dejó saber que su decisión estaba vinculada con la suerte de su hijo, que se postulaba para ocupar un juzgado. Un sector del gobierno lo consideró una extorsión y propuso denunciarlo. Otro entendió que valía la pena tomarlo en cuenta porque el hijo del juez tampoco era el peor candidato en el concurso en que participaba. El fallo fue favorable a los deseos oficiales, pero una sala de la Cámara de Apelaciones, sin hijos en oferta y más sensible a los deseos de la Secretaría de Inteligencia, lo revirtió. Estamos en manos de un montón de sinvergüenzas, incluyendo a Nisman. Estamos hablando de que nadie en este mundo se incrimina gratuitamente, nadie se incrimina. Y en el caso de Nisman se le dieron muchísimos fondos, y yo soy uno de los autores de esa situación, perdón por la autorreferencia. Se le daban los fondos para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables. Si él la dedicaba para salir con minas y pagar ñoquis, entonces hemos foto durante todo este tiempo de 85 víctimas y más de 300 heridos que provocó el atentado de AMIA. Un sinvergüenza de los que pocas veces se ha visto en este país. Nisman estaba muerto. No se podía defender ya. Nisman estaba muerto. ¿Te acordás que apareció muerto cuatro días después de la denuncia contra Cristina? En su departamento. El tipo estaba muerto y el otro le decía que salía con minitas con la guita del Estado, que era un turro. Y que tenía ñoquis. Más bajo no se puede caer. Pero mirá que más abajo llegás al núcleo duro de la tierra, ¿eh? No, no se puede. Más bajo no hay Aníbal. Por estas cosas, un Alberto Sensato... ¿Te acordás del Alberto Sensato? Jekyll y Hyde, cuando era Jekyll. Llegó a decir, Aníbal es un energúmeno verbal. Interesante. Mirá a Luisa y Mario. Bueno, lamento notificarle al presidente que decidieron llenar el gobierno de energúmenos verbales. Empezando por Aníbal y su candidato Daniel Goyán. Opiniones libres, hechos sagrados. Carta para quien quiera leerla por Laura Alonso. Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Presidencia de Mauricio Macri. Muchas veces recibo comentarios que repiten lo que muchos medios y periodistas, o pseudo periodistas, dijeron reiteradamente sobre nuestra gestión. La verdad es que no son opiniones basadas en los datos, ni son sinceras. La gestión de Mauricio logró mejorar mucho la transparencia del Estado. En la Oficina Anticorrupción, OA, logramos leyes, más controles, mejores regulaciones internas y resultados reconocidos a nivel internacional. Nadie habla de la OA. Lo que duele es que quienes repiten que no metimos preso a X o Y son adherentes, simpatizantes o votantes de juntos por el cambio. Y todos sabemos que ni el presidente, ni nadie que no sea un juez, puede detener a ninguna persona, ni negarle un juicio. En nuestros cuatro años las ollas de la corrupción, descubrimos los mecanismos, les pusimos nombres a los responsables, hubo juicios y condenas. Y todavía quedan juicios por venir. Hicimos todo lo que pudimos con los recursos disponibles y respetando los límites institucionales. Por eso, un grupo de nosotros es evidentemente atacado por medios, periodistas, espadas kirchneristas y falsas denuncias. No seamos ingenuos. Esos ataques son proporcionales a todo lo que logramos marcando las podredumbres de los corruptos. El mundo hoy se enfrenta en la defensa de la democracia republicana y las autocracias, los nacionalismos autoritarios y nuevos totalitarismos. Por eso, lo que sucedió este domingo es tan importante y lo será mucho más si juntos por el cambio vuelve al gobierno en 2023. Esta batalla global también se pelea en Argentina. Cuando repetimos mentiras o ponemos en dos, les damos de comer a los que quieren instalar un populismo autoritario, sin controles ni libertades. A los que quieren que no pienses, opines o desafíes al poder. Enfrentemos juntos y con convicción esta batalla. Y mejoremos, seamos muchos más y caminemos a un lugar mucho mejor. Las libertades y la esperanza de un futuro mejor para todos nos necesitan. Respetuosamente y con cariño, Laura. Lo que van a escuchar es el 22 de noviembre de 2012. Quiere decir mucho antes de la firma del memorándum de entendimiento. Irán y sectores del gobierno apuraban el memorándum de entendimiento. ¿Saben por qué tiene importancia esto? Porque se van a encontrar Khalil, que están hablando en esta escucha, y Bogado. Se van a encontrar en un lugar determinado. ¿Pero saben dónde dice Bogado que está? En casa de gobierno. Hola, amigo, ¿cómo va? ¿Cómo anda, hermano? Sí, amigo. Disculpame que se moleste. Mañana, mañana ayer me doy, yo tengo una reunión con una persona. Sí. Que es el amigo. Y la verdad, necesito chequear algunas cosas. Bueno, yo, mirá, te tengo que ver hoy, porque mañana me voy para la zona de la triple frontera. Ajá. Así que nos tendríamos que ver hoy. Eh, bueno, yo me estoy yendo ahora a La Plata a ver a Fernando, que tengo una reunióncita allá. Bueno. Y vengo y, ¿te parece que nos veamos por el lado de, de, a ver, donde nos vimos el otro día? ¿Cómo la ves? ¿Te parece, y para que no entre, porque si no entra hay mucho quilombo, ¿no te parece ahí en, en, por Puerto Madero? Bueno, dale, cuando bajo la autopista, ¿a dónde? Decime, mandame por mensaje de texto. En el Hilton. ¿En el Hilton? Sí. Dale, listo, ¿a qué hora? Bueno, cuando estoy, yo te voy llamando. Cuando vos estás volviendo me llamas, sí, yo estoy en casa de gobierno, así que me cruzo ahí en toque. Listo, amigo, listo, listo, hablamos entonces. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Si la Cámpora moviliza, significa que cambió la política nacional. Una línea. ¿Es techo de servicio o no de servicio? A ver, toda la vida se dijo que Bracho estaba lleno de inorgánicos. Los inorgánicos no tenés manera de probarlo. Ahora que es funcional a los servicios, lo ha sido muchas veces. Esteche y la Cámpora, la escuché. Gracias. Fernando, querido, ¿cómo estás? Bien. Hola. Hola. ¿Cómo andas, Fer? Ah, qué sé, ¿cómo andas? Bien, con algunas noticias. Escuchame, vos con el cuervo andas bien, ¿no? Y hoy lo tengo que ver, sí. Hoy vengo a Capital a verlo ahí. Vos me estás cargando, estás viniendo a Capital y yo me estoy yendo a verte a vos, la reconcha de tu hermana. Estoy llegando a retirar en cinco minutos. Está bien, está bien. Me complica, bueno, no importa. Hay una idea de movilizar en caso de seguir esto. Y hoy ya me llamaron de que quizás tenga el teléfono abierto porque quizás tengamos que movernos. Yo lo que yo, mi amigo Fernando con su organización, esté movilizado dentro del mismo espacio. Bueno, eso es lo que nos quiere sumar a los trozos. ¿Quiénes son ellos? Lo de la Pámpora. ¿Hablaste con ellos que van a movilizar? Bueno, no digas nada, boludo. Yo hablé con el gordo y con la roca por teléfono. O sea, yo estaba en la conversación. Yo con el altavoz. Me llama la atención, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Y con qué gordo, con Luis? Sí. No, bueno, sería, si la Pámpora moviliza, es una señal de que cambió la política nacional. Bueno, está bien. Fede, esto te lo digo a vos que sos mi amigo. No se lo estoy diciendo a Fernando Esteche. A mi amigo se lo estoy diciendo. Ya, está. Manejemos esto con cautela. Porque este llamado fue el sábado. Por eso yo el sábado a las 4 de la tarde no fui a hacer el gusto con los trozos. Le saqué el cuerpo. ¿Vos te acordás? Yo el viernes te llamé. Te dije, mirá, Fernando, ¿me pasó esto? Sí, sí. Bueno, ahora el sábado yo fui a la casa del gordo. Hablé con el gordo. El gordo delante mío lo llamó al cuervo. Puso el altavoz. Cuervo, estoy con Yusuf. Blah, 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 blah. Le estoy diciendo lo que me dijiste que transmita. Así, ¿eh? Está bien, perfecto, listo. Lo que yo quiero, que si a mí me dicen, bueno, tratemos de molestar que esto el otro show pueda decir, la organización que yo también me siento representada y que quiero que va a estar, se llama Quebracho. Pero necesito tener tu aval de que ustedes no tienen problema en participar también. No, no, no. El que puede llegar a tener problema ahí es el gordo para ningunearnos, pero el cuervo no va a tener problema. De hecho, yo lo veo. No, no, no. No, a ver, Fernando, a vos no te va ningune a nadie. Si no lo marcho, no voy con ellos. O sea, no pongo los nombres nuestros. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No, no, igual es muy bueno. Si quieren, me llama mucho la atención, pero es muy bueno. Es muy bueno. Yo te digo lo que pasa, Fer, si me están haciendo el chamuyo, me lo están dilatando, quieren que pierda fuerza todo esto y por eso no quieren que me sienta a la mesa con los troques y todo eso, es otra cosa. No sé, yo te digo lo que está pasando, Fer. Vos sabés que en política pasa de todo, vos sabés mejor que yo. ¿Cómo andas? La verdad que es una alegría escuchar su voz. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, alhamdulillé, trabajando. O sea, hoy tuvimos una reunión con el ministro de Justicia, muy buena reunión, paisano, muy buena reunión. Así que el miércoles tengo otra reunión en Cancillería, mañana tengo otra reunión con la gente del gobierno de la ciudad. Y así constantemente trabajando, visitando, ahora les pedí una audiencia al gobernador de Córdoba. Estamos trabajando políticamente para tratar de sacar a la colectividad adelante, ¿vio? Y mismo, la verdad, que reunión con el ministro me sorprendió hoy porque una apertura muy importante hacia la colectividad. Y bueno, y trabajando así con el interior del país, ahora vamos a visitar el interior, tratar de caminar territorio argentino. Y bueno, esto es política, ¿sí? La verdad, sufrimos mucho para que Irán todas las compras dirige a Argentina. Pero lamentablemente algunos que no son amigos de Argentina ni amigos del pueblo, han sido tan daño que Irán, que fue el primer comprador de Argentina, ahora no compra casi nada. ¿Puede cambiar esta situación con usted y con el gobierno? Estamos trabajando para el gobierno. Ahora estamos trabajando porque el ministro va a hablar con la presidenta, me dijo hoy, para que me reciba. Entonces tengo ganas de ver a la presidenta. Yo creo que es muy importante, aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que están listos para vender petróleo a Argentina, vender tractores, vender acera y también comprar más. Entonces, usted con el gobierno debe hacer un bloque económico y nosotros aquí vamos a decir que el gobierno dirá también en algunos tipos hay firmas o firmas que trabajan con NAFTA y quieren colaborar con ustedes. Me parece que el gobierno también quiere tener buena relación, por lo que yo tengo entendido. Hoy mismo todavía me dijo el ministro, dice que la presidenta también es arabista, ¿vió? También un poco, la motiva también, la motiva todo esto, nuestra cultura, ¿no? El otro día en el Tedeum, el 25 de mayo, Fung Shei recitó el Corán, vio con los católicos, recitó el Corán y ella se paró de la silla, Shai, se levantó de la silla por respeto al Corán, ¿me entiende? Y yo la vi, yo la vi y se levantó de la silla. ¿Y quién? ¿Quién? La presidenta, la presidenta se levantó de la silla cuando empezó a recitar el Corán. La verdad es que yo sentí una emoción muy fuerte, muy fuerte. Sí, bueno, gracias. No, muy bien, muy bien. Lo que es bueno es que sepan que Irán es el amigo de Argentina y de los pueblos y nosotros, como estamos al lado de Chávez, vamos a estar al lado de Argentina. Es decir, están como locos. Sí, sí. Están como locos, están haciendo llamadas sugestivas, están amenazando, así que... Está cual, está cual. Hay un expediente abierto ahora en la Matanza. Escúchame. En un juzgado, denunciando esta situación. Vamos a bajar el perfil porque están apretando mal. Entonces, están que se sigan cargando el gobierno y vamos a esperar que la embajada hable algo para avanzar con este muchacho conocido en común que hay. Bueno, bueno, de cualquier manera, de cualquier manera, te digo, Francisco Escocibarro le manda al hermano todos los mensajes de lo que estamos diciendo. No se pierden nada. Quiere decir que la presidenta sabe todo lo que estamos hablando. No, no, más vale. Absolutamente todo. Más vale que la presidenta sabe todo. Si yo ya tuve una reunión con Porcaro, Juan Carlos. Bueno, bueno, bueno. Tuve una reunión con Porcaro y los dos me pidieron lo mismo. Silencio, calmate, callate. Entonces estoy tratando de desarrollar el culo lo más posible. Bueno, Yuse, me parece bárbaro. No, no me arrepiento de nada de lo que hice. No. No, no, no. 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 No.